bueno si están buscando preguntándose qué dron comprar ahora en el 2022 pensando que les sirva también para el 2023 porque la idea no es cambiar cada año de dron así como hacemos con nuestros celulares aquí sobre la mesa tengo una opción muy interesante que está a un muy buen precio es el DJI Mini SE tengamos en cuenta que este dron salió en el 2021 al igual que el Mini la versión 2 y en este 2022 a mitad de año va a salir la versión 3 sin embargo también tengan en cuenta otra cosa de que si están buscando en uno que sea bueno bonito y barato a un muy buen precio esta opción es muy muy recomendada y les voy a mostrar y poner en pantalla las diferencias entre esta versión el Mini SE la versión Mini 2 y la versión Mini la versión 1 y lo que podría venir con la versión Mini 3 la versión Mini 3 según las especulaciones es un Mini que muy posiblemente que va a venir muy posiblemente con sensores de obstáculos en la parte frontal tal cual como anteriormente teníamos en el Spark es decir que estos espacios que hoy en día por ejemplo en el Mini 1 son básicamente decorativos y en el SE y en el 2 sirven como entrada de aire muy posiblemente en el 3 van a ser sensores de obstáculos como tal no entiendo por qué si el Spark que es una versión anterior cuyo peso no es tanto comparado con estas versiones Mini si tenía sensor de obstáculos frontal ese sensor de obstáculos frontal muy posiblemente le agregue a este Mini unos 30 a 50 gramos adicionales así que la pregunta es se podría incorporar en este drone claro que sí si ustedes van y buscan en la página de DJI Japón las versiones Mini son aún más livianas que estos 250 gramos por tanto es posible reducir aún más este drone en peso ya sea el Mini SE o el 2 para incorporar un sensor de obstáculos frontal ahora cuál es la desventaja de ese sensor frontal pues obviamente que va a hacer que el precio de este drone o la versión 3 sea increíblemente muy posible en unos 100 a 150 dólares así que si están buscando precio calidad el Mini 3 no es la opción el Mini 1 ya está descontinuado y en estos momentos el DJI Mini SE en su versión combo como lo están viendo aquí sobre la mesa está a un muy 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 buen precio teniendo en cuenta de que va a salir el Mini 3 qué mejoras tenemos entre el Mini SE y el Mini 1 las mejoras más significativas ya que se dice que un Mini SE es básicamente un Mini 1 metido en el cuerpo del Mini 2 es la carcasa en la versión Mini 1 esta parte que estoy señalando es de goma no sé si alcanzan a ver ustedes ahí en pantalla que si yo presiono se hunde así que esto que es en goma en la versión 2 no es de goma así que en este drone el Mini 1 es flexible mientras que en el Mini 2 y en el SE no es flexible esta dureza en los brazos frontales es lo que permite que el Mini 2 y el Mini SE tenga una resistencia al viento mayor Mini 1 nivel de resistencia a nivel 4 60 kilómetros por hora mientras que el Mini 2 y el Mini SE resistencia al viento nivel 5 es decir 76 kilómetros al estar el Mini SE en la carcasa del Mini 2 pues ya estos ojitos no son decorativos sino que si son entradas de aire con lo cual tendrá mejor respiración o refrigeración interna el Mini SE al hacer uso de la carcasa del Mini 2 pues le permite también utilizar la batería del Mini 2 la cual aunque tiene más miliamperios que la batería del Mini 1 el tiempo de vuelo es casi exactamente el mismo Mini 1 30 minutos Mini 2 31 minutos y Mini SE 30 minutos es algo que yo no me explico como es que una batería de mayor capacidad le mantiene dando la misma capacidad de vuelo puede ser que de pronto como la carcasa o chasis cambia dándole también más fortaleza en los brazos también le agrega un poco de peso que hace que el tiempo de vuelo no se incremente teniendo en cuenta una capacidad de batería adicional así que no son muchas las diferencias entre el Mini 1 y el Mini SE es básicamente una pequeña actualización pero vale la pena tenerlo en cuenta como el drone mejor drone precio calidad para el 2022 porque el Mini 3 pues obviamente si viene con sensores ópticos frontales habrá que tener en cuenta de que ya no será una opción barata como tal así que dejen sus comentarios hasta la próxima like 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 y muchas gracias